Eh, eh, esto es Bad Bunny, baby Quizá fui muy ignorante Hay cosas que no sabemos Quizá no puse de mi parte, no Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Oh, 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 oh Vamos y siquiera nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones yo no fui una mala vuelve Si a la felicidad le tienes ganas Ellos son el cabello negro y yo sí la cana Es que tú no cambias Te quito el panty y yo no me asusta Siempre que estás borracha tú me llamas Y pasar las notas en mi cama No, baby No debía acusarme contigo, pero no Si te atraparon, moléstate, pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Yeah, 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 yeah Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba, tú lo prendía Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito en los jebos te espante Eh, eh, eh No sé si fue la distancia O tal vez es culpa de mi ignorancia Eh, no sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver Eh, quizás necesita despacio Eh, hoy ir más despacio Eh, hoy prendí pa' fumar Me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amos Si tú me amas Y yo te amo Mal, mal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos No sé por qué no te amo 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 No sé por qué no te amo